A él desde muy pequeño le ha gustado lo que es la adrenalina, o sea, desde muy pequeño empezó con 5 o 6 años a las motos, entonces fue día a día, entonces pasó un laxo de tiempo, tuvo un accidente, se alejó del deporte, entonces hace dos o tres años viene siguiendo el deporte más seguido y en las competiciones igual. Lo que son las competiciones en la provincia de Lasuay, en la provincia del Oro, y ahí estamos participando. No sé, ya desde chiquito ya me gustaban las motos y ya pues mi papi también tenía una moto y le dije que si yo también quería. Y ya pues mi mamí también me compró, los dos me compran una moto chiquita y ya de ahí comenzó todo eso. ¿En qué categorías justamente está participando? En la categoría de 85 centímetros cúbicos. ¿Estas son competencias a nivel nacional? Sí, son competiciones a nivel nacional que las realizan, por ejemplo, en la provincia de Guayas, de Lasuay, del Oro, en las cuales siempre nos han invitado y en las que podemos hemos asistido, por ejemplo, este año en la provincia de Lasuay. Con esfuerzo y sacrificio, ese deporte no es nada fácil, entonces hemos estado ahí. Estamos muy contentos, que voy a participar en todos los lugares y presentando al giro. ¿Y cómo llego a esos lugares? ¿Ande? ¿Cómo llego? Pues medio de invitaciones, que me invitan y me dicen que vaya y voy a todos esos lugares. A veces con competencias que se ganan, competencias que también se aceptan derrotas, pero estamos ahí, como le he dicho a mi sobrino, de eso se trata, de aceptar las derrotas y también saber ganar. Muy peligroso, porque casi la mayoría de los pilotos tienen bastantes accidentes y ya pues, ya como yo tengo ya bastantes accidentes. ¿Ah, pero no le ha pasado nada grave? Sí, mi riñón. ¿Qué pasó? Tengo una caída y se me metió al volante y tengo una lesión en el riñón. Estuve internado y también la columna. Tengo desviada y los brazos. Es un deporte, aparte de ser riesgoso, es un deporte muy costoso, pero gracias a Dios, tiene unos padres que se sacrifican, le dan el apoyo, tiene el apoyo también de sus abuelos por parte y parte. Entonces, gracias a Dios, a eso estamos, ellos le apoyan, estamos ahí, nosotros igual que estamos aquí físicamente, lo apoyamos con él, en sus entrenamientos, en las competiciones. Hace dos años tuvimos aquí una competición, creo, en Girón y vieron que él estaba representando a Girón, pero nunca se han pronunciado al respecto a decir un apoyo, porque como usted mismo lo sabe, es un deporte muy costoso. Él está en los 15 años rondando lo que es la categoría 85 centímetros cúbicos, no ha corrido ninguna competición nacional como para participar en un latino, entonces estamos viendo la posibilidad. Ahora, como se ha terminado la competición de la SUAI, quedó en segundo puesto a ver si hay la oportunidad de ir a correr a algún otro país representando al Ecuador. El próximo año que viene, él puede competir también en la categoría 250, porque asciende a los 16 años. www.agiras.net.es, el portal de Girón.